Hoy nuestra caminata comenzará en la avenida de la Constitución, donde la escultura de San Juan de la Cruz mira al cielo. Muchos peatones se santiguan al pasar junto a ella. Hoy le han traído flores blancas. A menudo pasa por esta escultura y siempre tiene flores frescas en sus manos. Este hombre religioso es considerado la cumbre del misticismo cristiano experimental. Fue un destacado religioso español del siglo XVI, conocido principalmente por sus poemas, que escritos desde la prisión y el aislamiento interno. Se le considera el patrón de los artistas en Granada. Desde aquí iremos deliberadamente por las pequeñas y no turísticas caes del centro de Granada, leyendo inscripciones en las paredes y admirando los grafitis. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. 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 , 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 ,, ,, , , , , , , ,, , , ,, ,, ,, ,, , ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.